Hoy en De Moda TV y previos a la Semana de la Moda de Madrid, entrevistamos al diseñador Alfonso Pérez, de la firma Ángel Esleser. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Y estamos ya con Alfonso Pérez, director creativo de la firma Ángel Esleser. Bueno, Alfonso, muy buenas por recibirnos a nuestra casa de Moda TV. Buenos días y muchas gracias a vosotros por venir. Oye Alfonso, porque estamos previos prácticamente, como si estuviéramos aquí en casa, estamos ya a poquito a poquito que comience la Semana de la Moda en España, la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, donde abres el día 15 que comienza, abres desfile en off. Y cuéntanos, Alfonso, a todos los que nos están viendo ahí detrás por la pantallita, pues tu trayectoria, porque siempre vemos a los diseñadores, pues sí, o sea, triunfando sobre la pasarela, pero ¿qué hay detrás de esas cámaras? ¿Qué hay detrás de ese fashion show? Bueno, pues Alfonso nos lo va a contar, cuál ha sido su trayectoria profesional, el verdadero Alfonso. Alfonso, pues, ¿cómo fueron tus comienzos? Bueno, yo soy asturiano, pero me crié en Galicia, porque mi padre era de allí, y yo desde muy pequeño dibujaba muy bien, y siempre me atrajo mucho el mundo del dibujo y de la pintura. Entonces empecé a pintar, realmente, y empecé la pintura. Me tiré muchos años, hice muchas exposiciones allí, y me dieron algún premio y tal. Lo que pasa es que en aquel momento en Galicia se potenciaba mucho la moda. Empecé a conocer gente, a ir a desfiles, y me encantó. Yo, por contra, luego estudiaba muy mal, porque, bueno, estudiaba mal y tal, entonces al final decidieron meterme en una escuela de arte. No había pintura como especialidad, entonces hice cerámica, y era muy atrevido, ¿no? Era un trabajador. Vine a Madrid, me compré un horno enorme, con un torno, lo monté en un pueblo, en una finca que tenía mi padre, un pueblo perdido, y ahí empecé haciendo botones de porcelana. Y llenaba bolsas y me iba por ahí a venderlos, y hasta que no los montía no volvía. Y así un poco empecé, y recuerdo que mi primer desfile de moda realmente eran prendas de vestir que sujetaban complementos a la misma. Y un poco ahí empecé, en el mundo de la moda. Oye, qué maravilla, porque nunca mejor dicho, arte en movimiento. Sabes que hay casas, casas bastante prestigiosas, de lujo, bueno, pues que también, no solamente se han dedicado al arte de la marroquinería, sino que han hecho la fusión también, inclusive, bueno, pues de meter homenaje al hogar en sus diseños. Y bueno, a lo mejor tú como director creativo de la casa, innovas y sacas una nueva línea. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad que en aquel momento fue una cosa como muy novedosa y muy bonita. Y al final todas las artes un poco van de la mano, ¿no? Los que tenemos un poco la cabeza que se nos va para todos los lados, pues siempre estamos pensando y especulando, ¿no? Y más ahora, en estos tiempos, ¿no?, que están tan influenciados por la red social, que es una ventana al mundo continuamente, que es todo lleno de información. Cada vez estamos atemorados de información, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Yo creo que unir disciplinas y técnicas está muy bien. Alfonso, y ya vamos un poquito más allá, también vemos estampaciones, por ejemplo, en tus tejidos sobre la pintura, porque ya que vienes del mundo de los días altos. Lo de la pintura, y realmente esto empezó hace muchos años, luego yo me fui a vivir a Asturias, y ahí representé al Principado en un salón Gaudí cuando se hacía, que era una colección que estaba inspirada en la novela de La Regenta, y ahí empecé a pintar, ¿no?, y entonces hice unas albajadas, pues de golpe la fachada del delantero de un vestido de novio, era la fachada de la Catedral de Oviedo, con máquinas de tren, todo eso, y ahí empezó un poco el funcionar las dos artes, ¿no?, la pintura y la moda, ¿no? Y entonces empecé a hacer, pues, prendas de vestir intervenidas por la pintura. Y la verdad que lo gustaba mucho porque, claro, resultó una cosa como muy visual, ¿no?, y muy especial. Y también, pues, da un código estético diferente y mucha identidad, ¿no?, a las prendas, que también yo creo que hoy hay que tener identidad. Totalmente cierto. ¿Crees? Porque además, claro, la moda ha llegado un momento, y esto, bueno, pues es algo claro, que parece que todo se ha parado, ¿no? O sea, es decir, que ya no hay diseñadores, pues, que creen cosas nuevas, sino que ya están, bueno, pues, inspirándose. Entonces, tú, por ejemplo, bueno, pues veo que estás innovando, innovas, pues, con la parte, pues, de la cerámica, que también es un arte, innovas también con la pintura, en los tejidos. ¿Crees que ha habido realmente un parón en el mundo de lo que es la moda, la creatividad, Alfonso? Yo creo que no ha habido parón. Yo creo que a lo mejor, yo creo que hay una parte de la moda que se conoce, y hay gente que es mediática, y es un poco la que siempre está, y yo creo que hay una parte donde hay mucha gente muy talentosa y que no se conoce. Yo procuro no parar, desde luego. Yo tampoco tengo un perfil mediático, ¿no?, y tal. Pero yo sí que procuro parar, porque realmente, pues, referencias como artísticas tengo bastantes, ¿no? Y yo luego puedo investigar en patrón y tal, porque también me he molestado en aprender mucho el oficio, ¿no? Y también, cuando conoces un poco cómo funcionan las cosas, ¿no?, y cómo se ensamblan, pues, te da pie a crear otras cosas, ¿no? Y a lo mejor, de casualidad, pues, surgen cosas que no esperabas tampoco, ¿no? El trabajo, porque ahora que próximamente vamos a ver tu nueva colección, en la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, ¿qué hay detrás de una colección? Independientemente de todo el trabajo, la creatividad, ¿qué hay detrás de una colección? Porque estamos acostumbrados a irnos al fashion show, ver a las modelos que pasan los diseños, pero es que, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Pues, honestamente, hay un trabajo muy jodido, y de muchas horas, y de muchos problemas, y de... Y mucha dedicación, quiero decir, cuando digo jodido, porque luego la gente se cree que esto es... que viene del regalo, no. Por lo menos en mi caso, ¿no? Que yo tenía un perfil bajo, tengo una familia muy normal, sin muchos medios, y de muchos medios, quiero decir, para haberlo invertido en cosas que no eran, pues las necesidades o las secas, ¿no? Y al final hay muchísimo trabajo. Esta colección, por ejemplo, casi todos los prototipos que voy a haberlos hechos yo. Cortado, patronado, porque es una apuesta por una nueva forma, ¿no? Y por un código estético, y porque el ESER, como son los casos de este país, que yo creo que es un fallo que con el... Metemos, o sea, no podemos quedarnos en los 90. Ni en los 80, que yo creo que es lo que ha pasado también en este país, ¿no? Esto evoluciona continuamente, cambia, y las grandes marcas, o das un paso adelante y apuestas, pues eso, por crear otro código estético y por investigar, o te quedas atrás. Esta es la realidad, ¿no? Claro. Y, bueno, pues todo esto que hablamos, yo lo hago, pues porque tengo mucho tesón, y tengo mucha historia, mucha perseverancia, y no me importa trabajar 10 horas o 12, con las que hagan falta, ¿no? Alfonso, cuéntame, porque además, bueno, la Mercedes, sabes que ahora, en off, la primera vez que IFEMA apuesta por dejar entrar a más público, no solamente prensa, sino que también, bueno, pues ustedes que nos están viendo, pueden acceder al pabellón de IFEMA, a comprar, y a ver los diseños de cada uno de los diseñadores, así que no se pierdan, el de Alfonso Pérez, director creativo de la firma Ángeles Lesser. Yo desvilo fuera de IFEMA. Sí, él hace el off, el off, comienza el día 15, y haces el off de la Mercedes-Benz, que además, cuéntanos si nos puedes adelantar algo, Alfonso, qué vamos a ver en esta colección, nos puedes adelantar algo, porque estamos ya a puertas prácticamente. Pues mira, yo creo que es un trabajo muy bonito, yo me molesto mucho, porque las colecciones tengan un hilo de unión, en este caso, yo me inspiré en los perfumes, y en las esencias de la Casa Lesser, que me parece un tema como tan importante, y además, el perfume y la moda siempre ha ido de la mano, entonces se lo propuse a Oscar, y viajé a Milán, fui a visitar a Angelini Beauty, que es una gente encantadora, que son los que producen, producen y distribuyen el perfume de la Casa Lesser, y entonces la inspiración viene de ahí, está inspirado en las fragancias, en las esencias, el diseño recuerda a los contenedores de los perfumes, hay una historia como muy bonita, en las esencias, en los florales, en la madera, entonces he cogido, he tirado de ahí, para los colores, las formas, luego he investigado mucho en patronaje, hay un trabajo de patronaje, bastante, yo creo que bastante bonito detrás, con muchas formas, formas nuevas, con prendas muy versátiles, muy femenino, incluso puede ser también masculino, yo creo que ya caminamos, ya está en la calle, una versatilidad, que no, yo creo, que ya la gente no se, pero sí, hay prendas muy femeninas también, porque me gusta ese rollo de la celuleta de la mujer, y mantenerlo y tal, pero creo que es mucho más atractiva por las formas. Y te has basado, porque como has dicho, el perfume, esa parte que a mí me encanta, porque creo que el perfume también, pues forma parte del complemento, y la personalidad, de una mujer o de un hombre, entonces, te has basado, independientemente, en esa Italia, ya que te has ido a Milán, veremos algo, un recuerdo de, sí, claro, también Milán, que me encantó la ciudad, la verdad, era la primera vez que la he ido, yo también soy muy provinciano, he viajado mucho, y me encantó Milán, pero sobre todo, realmente hay una diferencia total, hablando de moda, en esta parte de Italia, y sobre todo, las tiendas, son una maravilla, es cierto, que huele a dinero por todos los lados, pero sobre todo, lo que más me encantó, es este rollo decadente, que tiene la ciudad, y lo limpia que está ahí, los patios interiores, de las casas, que estoy intentando ver, si alguien me ayuda a reflejar eso, en el espacio, que es un espacio súper bonito, en el edificio Larra, que es donde se va a hacer el desfile, claro, pues, Milán es Milán, y bueno, todos los países, todos los lugares tienen su encanto, pero, el diseñador Alfonso Pérez, bueno, pues, ahí se ha inspirado, seguramente, en el espacio Larra, bueno, va a estar, que, va a estar que arde el espacio Larra, nunca mejor dicho, el día 15, en ese súper desfile, puedes decir, cómo has llamado a la colección, o eso es sorpresa, pues, la colección se llama, como uno de los perfumes principales, que además, esta fragancia, este año, cumple 25 años, y creo que Angelini, además, va a hacer acciones bastante importantes, esta primavera, aquí en Madrid, y se llama Femme la fragancia, bueno, volúmenes, ya nos has dicho, que vas a sacar volúmenes, formas, yo no me lo pierdo, porque además, o sea, he de decir, que a mí, la firma, de Schleser, y además, confeccionada, por el nuevo director, artístico, creativo, Alfonso, me apasiona, y voy a ir vestida, con uno de tus, modelitos, Alfonso, por supuesto, sin ningún problema, les será un placer, a mí. Bueno, oye Alfonso, ¿qué nos dirías, a todos aquellos, que están viendo, pues, ya lo has dicho tú, perseverancia, porque al final, pues la suerte, la suerte, yo no sé, hasta qué punto, creer en la suerte, pero, ¿qué les dirías? Ilusión, yo creo, que la clave, es la ilusión, ¿no? Porque el dinero, te puedes tenerlo, no, pero yo creo, que lo fundamental, es la salud, primordial, y luego, tener la ilusión, ¿no? Porque, a veces, te llega todo, también, y si no tienes ilusión, yo creo, que no tienes nada, al final, ¿no? Oye Alfonso, dicen que para inspirar, ¿no? Porque, bueno, tú te inspiras, pues, efectivamente, los que son creativos, pues, inspiran con, pues, con ciudades, con olores, con sabores, con comidas, yo qué sé, pero también, juega importante el papel, del amor, ese corazoncito, por ahí, Alfonso, ¿eh? Te inspira. A ver si llega, también, a ver si llega, como la inspiración. Bueno, pues, desde aquí también, oye, porque, que nadie tan amargura dulce. por muchas cosas al final, que son las fundamentales, ¿no? Puedo decir que tengo unos amigos increíbles, que además me ayudan, y me apoyan siempre, tengo mi familia, y ese es el amor que no falla. A ver si llega, ya lo saben, pues, ese amorcito, que le toque el corazón, Cupido, a nuestro Alfonso Pérez, diseñador, pues, director creativo, de la firma Ángeles Leser, le toca ahí Cupido, y a lo mejor vemos en la próxima, en la próxima colección, pues, inspiración, metas a ver, Cupido. Ojalá. Oye, Alfonso, pues nos mandas un saludazo, a De Moda TV. Pues, un saludo para todos los que estáis viendo, De Moda TV, que es una muy buena opción, y gracias por vernos. Y esto ha sido todo, por el programa de hoy, muchísimas gracias, por estar como cada domingo, detrás de esa pantallita, recuerda suscribirte al canal, y nos vemos al siguiente. Adiós. Adiós.